Hay una torre en Sevilla, más flamenca que ninguna, de encaja de plata tejió su mantilla, hecha con los rayos del sol y la luna. De faralla es la farada y el girardillo por peina, a dónde va la girarba, que se la corre la reina. A dónde va el tronillo, a dónde va... Necesito que me perdone. Aconsejame, va de ello. Yo no sé nada de nada. No te tiras de los puños. A la torre del oro, mi cuerpo va, y después a los toros, yo le viola. ¿Me sonríe? ¿Qué pasa? ...y allá andan las tres, que ganjé a la cuadrilla, y olá, y olá. Ya llegó el baratillo, un Pedro Romero, y con él Pepe y yo, un Valle a Torero, y en Calés no los toro, mi cuerpo va, con vendeta de oro, y olá, y olá. Nunca te creí en Don Juan, ¿eh? Pero, Mariso, ¿qué ha pasado? ¿No se iba a entender una palabra? Ah, no, yo vengo a buscarla, ¿eh? Esperá que termine la función. Raúl, ¿a qué? Rompiste, júrame. Torre de la maravilla, que alzó la fe de un rey moro, que dolor más grande el dejar Sevilla, su río de plata, su aire de oro. No hay una torre, moruna, que se compare contigo, Girarda, no hay más que una, eres hurtana, te digo. ¿A dónde vas, salero, su majestad? ¿A dónde el pechifero te llevará? A la torre del oro, mi cuerpo va, y después a los toros, y olé, y olá. A Reinalda, Sevilla y a Llanga, que ganjé a la cuadrillilla, y olá, y olá. Ya llegó Alvaratillo, Pedro Romero, y con él Pepe y yo, vallé a Torero, y en calazco los toros, mi cuerpo va, con pinteta de oro, y olá, y olá. ¡A la torre del oro, y olá! ¡A la torre del oro, y olá! ¡A la torre del oro! ¡A la torre del oro! ¡A la torre del oro! ¡A la torre del oro!